Logotipo da novela, Jesús, exhibida pela Record TV, foto, reproduzao, Record TV. Confira. Aviso o resumo da semana da novela, Jesús de 1 de abril de 2019 a 5 de abril de 2019. A novela está sendo exhibido no canal, Record, a partir das 19h45. Resumo da novela, Jesús, récord de segunda feira, día 01, 04, capítulo 178, esperando a divulgasá o da emisora. Resumo da novela, Jesús, récord de terza feira, día 01, 04, capítulo 179, esperando a divulgasá o da emisora. Resumo da novela, Jesús, récord de cuarta feira, día 03, 04, capítulo 189, esperando a divulgasá o da emisora. Resumo da novela, Jesús, récord de quinta feira, día 04, 04, capítulo 181, esperando a divulgasá o da emisora. Resumo da novela, Jesús, récord de sexta feira, día 05, 04, capítulo 189, esperando a divulgasá o da emisora. O conteúdo dos resumos da novela, Jesús, é de responsabilidade da emisora, de modo que. O giro na TV se isenta de cualquier mudança realizada nas edisoes, dos capítulos.